¿Quién será la que me quiere? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que merece su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé ¿Quién será la que me quiere? Yo no bendir lania, Señor, el favor de otro amor Yo no probó de serme, federal de la ciudad Y yo no sé, yo no sé si la podré estar Yo no sé, yo no sé si la podré Rossinofts ¿Quién será la que me quiere? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que merece su amor? ¿Quién será? ¿Quién será la que merece su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Gracias! 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 Gracias ¡Gracias! Nuestro ritmo de la presents A ver, a ver Sebastián, muestra un poquito cómo mueves esa cinturita, a ver, ahí está, muy bien, parece que está montando bicicleta, ahí está, maravilloso, eso es un cangurito, eso es un cangurito, cangurito, bueno, a través de los años, con el libro, pues hemos podido probar diferentes estilos musicales, pero siempre manteniendo el estilo de in vivo en nuestros álbumes, pero por supuesto siempre, aunque todos los discos, pues son especiales, hay uno en particular, que siempre me he sentido, pues, especialmente identificado, y no solo porque todos sus temas estaban grabados en español, por supuesto, Guillermo, que conozco bien, que es nosotros. Sino también por el estilo y su ritmo latino, con canciones románticas, canciones apasionadas, canciones sensuales, ese álbum se llama Amor y Pasión. Este álbum, pues era un homenaje a la música latina, teníamos boleros, mambos, rumbas, tangos, la verdad que ha sido el álbum, pues, más sexy de in vivo. Así que en este precioso álbum de Amor y Pasión, tenemos este fantástico tango de Carlos Gardel, llamado Por una cabeza. Espero que os guste, maestro. ¡Gracias! Aplausos Por una cabeza de noble potrío que justo la raya al florear al llegar y que al regresar a hacer así, por ver ese hermano no sabes, no hay quien lugar. Por una cabeza me dejó un día de aquella coqueta y mi sueño, que algo va sorriendo, que el amor te está mintiendo, que en vaina una pena todo me interesa. Por una cabeza, todas las locuras, su boca de eso, por la majestad para la cura. Por una cabeza, todas las locuras, su boca de eso, por la majestad para la cura. Por una cabeza, todas las locuras, todas las locuras, su boca de eso, por la majestad para la cura. Yo me juego entero, ¿quién lo voy a hacer? ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!